A continuación información desde la zona norte. La atención se ha apoderado de la terminal metropolitana de transporte especialmente en los buses Caribe e Impala, ya que la extorsión vuelve a atacar. Según denuncias, delincuentes enviaron un teléfono celular junto a una carta extorsiva en la que dejaban en claro que se comunicarán con ellos para pactar cómo será la entrega de la cuota mensual, por lo que piden que la Fuerza Nacional Antiextorsión investigue el caso. En peligro se encuentran los alumnos de la Escuela Hogar San José, ya que uno de los muros perimetrales se ha derrumbado y el techo está en un 80% podrido. Toda la persona que esté viendo ahorita yo le voy a pedir la ayuda porque la escuela, aparte de que el muro se cayó, también tenemos el problema del techo que ya está cediendo y nos preocupa que le vaya a caer a los niños. Por esa razón queremos que nos escuchen y estos políticos, el alcalde de San Pedro Sula y también el presidente de la cancha Maratón, que nos vengan a ayudar lo más pronto posible para no tener otra tragedia más. Dentro de unos 15 días se comenzarán los trabajos de reparación de carretera en el sector del Calán y Marañón, en Villanueva Cortés. Luego que pactaran a través de HCH sostener una reunión este miércoles, el ministro Roberto Pineda asegura que ya están listos los fondos. Efectivamente, pues dando respuesta y lo que hablamos el día de ayer con don Ramón Reyes, estamos hoy aquí con ustedes viendo lo que prometimos, estar, identificar qué es lo que corresponde a este tramo carretero, que son aproximadamente unos 6 kilómetros, y dar respuesta a la población que tanto lo necesita. Sabemos que hay un deterioro, que es un deterioro que ha venido durante mucho tiempo. Sin embargo, en este momento el señor presidente nos ha dado instrucciones precisas de en algunos tramos, lógicamente, acuérdese que tenemos una red vial de 25.000 kilómetros, 3.500 kilómetros de pavimentadas y 9.000 y pico kilómetros de secundarias. No podemos atender a todo mundo, pero sabemos que esta es una vía importante para aproximadamente 30.000 personas, y eso es lo que nos corresponde, como INSEP, dar respuesta, pues, si eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Como servicio social le informamos que don Salomón Barrera, un adulto mayor residente en la colonia San Carlos de Sula, ha desaparecido y su familia lo busca desesperadamente, y a través de las cámaras de HCH ruegan información de su paradero. Él desapareció, salió de la casa a las 8 de la mañana, el domingo, y anduvo con un amigo en el parque, y ahí se despidieron, y él le dijo al amigo que se iba para la casa a las 3 de la tarde, y no llegó. ¿En qué sector pasó esto? Él vive en la colonia Costa Verde, pero él se desapareció en el parque de aquí del centro. ¿Algún número telefónico en donde la gente se pueda comunicar? Sí, el 99-09-3640, 99-70, 78-99. Para HCH le informó Zulicalis, acompañada por Denise Abreguen, cámaras y edición.